Oye, y era la sede de los Seguritos, ¿eh? De las Condes. Oye, mira, y otra ciudad, pues Lugo. Ah, pues este es como, será el barrio portugués. Portugués o español, y este está Lugo, después está Paco y Luis. No. Ya, mira, aquí tenemos un edificio. Mira, qué linda quedó esa antena de celular ahí. Les quiero un peque, güey. Es la que mejor he visto, ¿eh? Es de las lindas que he visto, ¿eh? Oye, y este está como en curva, pero como que... No, no está en curva, está quebrado. No le dieron bien la curva. No, es que son dos tramos rectos. Mira, mira, mira. Qué bonita la... La letra. Sí. ¿Ah? Bueno, de una oficina que desarrolló una arquitectura maravillosa en la década de los 60 y 70, Shapira y Eskenazi, que hemos visto. Oye, y sigue hasta el día de hoy, entonces la oficina funcionando perfecto. Sí, sí, los herederos, podríamos decir. Sí. Los herederos. Oye, pero qué tan chileno eso de los carteles sobre la... Mira, el citófono. Por favor, pulsar primero... No, nunca... Luego... Ah, pulsar primero aquí y después aquí. Ah, el día del maje. Una cosa muy cibernética. Claro, no. Pero el cartel es absolutamente elegible. Oye, y mira, y plantaron puro jacaranda, estoy viendo a este lado. Ay, y acaranda, ay, y acaranda. Y acaranda, di para cansa. Ay, hombre, a este es el que yo te quería traer, pues mira. Oye, y qué... Ah, son maceteros. Son maceteros corgados por jueral. Qué buena idea. Mira, dos antenas de celular que están empezando a crecer. Estas son... Antenas chilenas. Es que son de fibra óptica. Son guatonas. Claro, esta es fibra óptica. Claro. Oye, está ordinario, ¿eh? Oye, pero esto va a ser un espectáculo cuando estos jacarandás crezcan, ¿eh? Porque tú sabés que el jacarandá da una flor, como un racimo así, de flor lila, maravillosa. Muy bonito. Oye, oye, encuentro genial este edificio. Genial. ¿Te parece genial? Genial. Esto que hicieron con los... Son maceteros que aparecen por debajo. Sí, claro. Es que es muy entretenido porque yo lo había mirado hartas veces y había pensado en venir. Son las losas que se proyectan hacia afuera, ¿cachai? De cada piso. Y esas losas se les dejaron unos hoyos, te fijáis en obra, y luego se mandaron a fabricar estos maceteros que... Y pusieron a ser japónico en casi todo. Que yo creo que necesitan más... No, son liquidámbar. Son liquidámbar. Liqui... Liquidámbar. Pero yo creo que estos van a requerir mantención, ¿ah? Pronto. No, yo creo que necesitan, claro, necesitan más tierra que esa. Necesitan... Es que yo les habría puesto árboles más chiquititos, pero bueno, pero son cosas de ellos. Pero no, yo estoy viendo que en el fondo de esos maceteros está... Ah, el agua, el agua, claro. Está como esta actriz maravillosa norteamericana, Stanley Taylor. Oye, además, mira, esto de aquí ya está goteando agua. No, porque la regaron. Por eso, pero es que hay algo ahí que no está funcionando. No, no, ¿cómo no? No, pues si lo entretenido es que gotea y le cae al otro árbol. Ah, es un efecto... Es lo que se llama riego, lo que se llama riego por goteo, por cárcelo. Oye, y que hay algunos que no están es porque tuvieron que sacar el... No, yo creo que es porque le dan un toque así, pues. Ahora, si lo bonito de esto es que yo habría puesto... Ahí hay un hacer japónico, ¿lo ves? Yo habría puesto otro tipo, más arbustiva, para que fuese más de masa. Exacto. ¿Cachai? Para que efectivamente... No arbolitos, sino arbustos. Porque esto, si tú lo haces bien, esta gestión, que además se puede hacer bien, porque es cosa de mandar a hacer los maceteros de nuevo o reparar los que hay y ponerle efectivamente el árbol que corresponde, pero tú obtendrías ahí algo parecido, digo, por favor, parecido a Il Bosco Verticali, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Dónde? ¿En Milano? ¡Oh! Que era bonito. Maravilloso, Il Bosco Verticali en Milano. Oye, pero mira, el edificio tiene también... Mira, la misma... Es el mismo, po. ¡Chapira y Esquenazi! Oye, este va a parecer un homenaje a Chapira y Esquenazi. Efectivamente. Disculpe, buenas tardes. O buenos días, más bien. Estamos viendo el edificio, ¿podemos echar una guaytadita así, poca? Aquí, adelante. Mira, qué bonito el foyer. ¿Bonito el foyer? No, pero no se lo ocupe. Mildes, ¿nos damos la guaytita por fuera? No, es por fuera. Pero mira, es que es bonita esta loseta, esta losa, esta especie de... Oye, digamos que estamos en un día muy caluroso y aquí está increíble. ¡Ah, que está impecable! ¡Impecable! ¡Impecable! ¡Hola! Claro, y aquí ya es distinta la fachada. ¿Te ves que hay? Aquí ya es un muro cortina que le lleva el quiebre ahí. Ah, este es el que está mirando más bien al sur. A Los Domínicos, a la calle Los Domínicos. Ah, pero que bueno un edificio que tenga como distintas personalidades, por un lado y otro son dos edificios distintos. Bueno, lógico, por eso te digo que... Bueno, eso es arquitectura, poca. Cuando uno habla de arquitectura, habla de eso. Mira, es que estoy viendo que allá también apareció uno grandote con estos volúmenes. Fíjate que es bien parecido al de allá. No será de la misma empresa. ¡Hale! ¡Ah, viento! Pensé que había... La verdad es no asustar. Sí, yo pensé que... Sí, yo pensé que había... Y si, yo pensé que había... Dios, si... Eso es lo que me ¡asustar! Sí.